poder para compensar esta caída en los precios todo el mundo, esto es mundial, esto es mundial y es importante que la gente lo entienda y lo sepa, esto es mundial y en eso estuvimos bien pero mañana si van a estar en la montaña no se, al ratito voy a ver con el presidente porque no sabemos ni como vaya a cerrar el día de hoy vamos a ver y sigue dos bocas, porque hay muchas recomendaciones de que frenen la construcción pero recomendaciones de quien pues de especialistas que se están destinando recursos, yo no he visto especialistas refineros especialistas que hayan hecho eso yo he estado con refineros especialistas de México y del extranjero y ninguno ha recomendado, hay gente que opina como que opina de todo que piensa de estas opiniones pero vamos científicamente si es viable la refinería, si claro económicamente, socialmente y bueno, al final de cuentas está dentro de los proyectos que se integraron a este acuerdo a este decreto así es eso es, que representa para el sector no, pues imagínate la seguridad energética que es lo que plantó el presidente desde su campaña secretaria, no vamos a preguntarle ¿cuánto será el descuento de 25% en su caso? lo que denunció ayer el presidente y en el caso del aguinaldo ¿cuánto dejaría usted de percibir? no sé, apenas voy a ver eso pero pues sí es tiempo de aportar, de colaborar y yo coincido completamente con esta política de presidente es tiempo de aportar gracias 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 Gracias.